En tu amor, con tanto frío, llame tu calor, si quieres salvar, en tu amor, con tanto frío, y no tan solo, y con razón. Este es mi corazón, el que tiene un gran sonido de tu voz, el que no escucha mis palabras, y también te suplica, no te manda, busque en tu teléfono, el mensaje de siempre que te mando, decida si mis besos ya no se llegan. Todos los días de mi vida, mi corazón sale a búscate, porque no puedo olvidarte, yo te busco, necesito tu calor. Todas las noches caminan, con tu mano, por tu mano, por tu boca, para ver si estás soñando, si me tengo tanto, tanto como yo. Que viene y se va, busca tu amor, con tanto frío, llame tu calor, si quieres salvar, busca tu amor, con tanto frío, llame tu corazón, llame tu corazón. Ven, dime, dímelo, si no te hago falta, escucho mi voz, si debo mantener la imagen de tu piel, si tengo que olvidarte de aquel día, el beso que me diste, de todo lo bonito que me diste. Oh, dime, dímelo, si es que ya se te olvidó. Todos los días de mi vida, mi corazón sale a búscate, porque no puedo olvidarte, yo te busco, necesito tu calor. Todas las noches caminan, con tu mano, con tu pelo, con tu boca, para ver si estás soñando, si me callas tanto tanto como yo. ¡Fัz cana, fústica, 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 fística, fústica, fústica, fústica. ¡Tústica, fústica, 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 fústica! ¡Hey! ¡Decígate ahora que soy yo! Mauro Castillo, Mauro Castillo y ahora te dejo que yo no puedo más no puedo más no puedo más